¡Gloria a la patria! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y caminar del sol! ¡Tiunfa España! Los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. ¡Tiunfa España! Los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. ¡Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz! ¡Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz! ¡Viva España! Alzar los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resurgir. ¡Viva España! Alzar los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resurgir. ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y caminar del sol!